Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? Bueno, yo soy Martín Soberón, veterinario de La Ramada, a cargo de la recría San Nito Treví de la empresa, y hoy contamos con cerca de 2.000 veces tabaquillonas. Ahí hacemos todo lo que es inseminación, el consejo de sexado, y esas tabaquillonas preñadas vuelven a los tambos. Hasta hace un par de años, los tactos eran buenos, pero cuando se retractaba de vuelta, teníamos abortos, y comenzamos a, que más seguro que era de diáfrea viral, comenzamos a usar la BDVACS de Betanco, y hoy los abortos han bajado bastante, un shock aculu del 6%, 8% han bajado. Un ejemplo, le doy, tacto de 150 paquillonas preñadas, antes tenía entre 15 y 20 abortadas, y hoy 7, 8 abortadas, ya hace varios meses, así que la forma de uso es la siguiente. Cuando están en pre-servicio las bavillonas, son todos los argentinos, cuando están en pre-servicio, más o menos 11 meses de vida, un promedio, ahí ya reciben su primera dosis, ahí ya la vacunamos. Cosa que cuando tengan la inseminación, ya tengan anticuerpo de la vacuna, y luego cuando salen preñadas, reciben una segunda dosis. De esa manera, yo creo que anda muy bien, se nota en los tactos, y estamos muy conformes con la vacuna. Bueno, cuando sea un me consulta de problema, y saludo para todos. Gracias.